Hola mamá ¿Cómo estás? Bien, mira lo que traje ¿Y ese? El mejor tango que escuché en mi vida A tu papá no le gustaba A tu papá no le gustaba A mi tampoco Dime, que llamaba Yo sé que yo te pago Y sé que estás de Wild Dime Dime que sé, dimelo, y no te dé vergüenza... Esas acabadas que escuchas, que escuchas, que escuchas... ...que nunca consigue nada... ...que se muestra, no me trajo, no me trajo... ...dímelo, que yo también espero huir de ti un poco... ...entre las tomas, entre el nervio, entre la hipótesis... Escena 5.007 Escena 5.007 Escena 5.007 Ay, mi argotín No, este está muy bueno, te lo recomiendo. Yo creo que es así como una salsa. No, está bueno. Una salsa romántica. ¿Qué coño dices? Buen. No, no, no. ¿Qué hacía las pelidas? ¿Qué es ese que tenía? Ay, lo que es. Qué divina pelada. Ay, dímelo. Yo sé que yo te gusto. Y sé que estás te preocupa. Algo por ahí tengo. Mi señor. Hola, hola. Yo soy. Chicos, chicos. No, 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 no. ¿Qué es lo que está pasando? Que el que mucho venga nunca conseguía nada nada más que tu feliz. ¡Pum! 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 ¡Pum!! ¡Pum! ¡Pum! Pum! ¡Pum! 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 ¿Qué, ma? ¿Qué carajos querés, ma? Ah, bueno. Entonces, ¿sabés lo que siempre compra? No sé, ¿sabés sus gustos ya, digamos? No, no, pará. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!